muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos listo entonces para empezar lo primero que vamos a hacer nosotros es mirar que tenga la dirección ip entonces revisamos miren el ejercicio nos dice que se tiene esta dirección ip perfecto aquí vamos bien listo simplemente es meter el dato y él automáticamente nos pone la máscara de subred luego lo que vamos a hacer es configurar los nombres entonces éste se llama switch 2 y éste se llama switch 3 y no se alcanza a ver entonces vamos a decirle opciones opciones preferencias y vamos a decirle que por favor y no nos muestre los nombres de los puertos vamos a quitarle estos dos vamos a salir y ya sabemos que éste se llama switch 2 mírenlo acá y el otro se llama switch 3 entonces ahí lo podemos ver bien perfecto vamos a ir y vamos a configurarle los nombres y que damos que eran el CLI simplemente enable luego configure terminal y luego postname vamos a llamarle SWTCH2 perfecto y vamos a hacer el del switch 3 lo vamos a hacer pero ya recortadito entonces vamos a ir y le vamos a decir enable conf terminal postname SWTCH3 listo ah bueno me dice que no puede llevar espacios listo perfecto entonces ya tenemos el nombre SWTCH3 y en el otro SWTCH2 listo la configuración básica entonces ya le pusimos el nombre lo siguiente que vamos a hacer es es line control 0 line console 0 y vamos a mirar en la actividad cuál era el password entonces el password que teníamos nosotros es vamos a abrirlo a mirarlo por aquí que password porque yo les dije vamos a ir en perfecto y acá en la presentación ahí están los datos entonces en la actividad dice que el password vamos un momentico que abra qué pena ahí listo vamos a ir a la última diapositiva que yo les entregue que es esta perfecto y dice que la contraseña de la consola es Cisco listo entonces vamos a decirle line control 0 password cisco listo luego le damos login y luego éxito vamos a hacer lo mismo en el otro le damos a decir listo line con realmente le vamos a escribir line console 0 le vamos a escribir password cisco bueno no me lo deja compa entonces es password cisco le decimos login necesito a completo luego éxito perfecto pues ya ya tenemos básicamente la contraseña de la consola como tal listo lo siguiente que vamos a hacer que es lo siguiente que vamos a hacer es ingresar como tal y la contraseña del enable secret vamos a decirle acá en el bol en el bol secret y la contraseña que me da el ejercicio el ejercicio me dice que la contraseña de modo privilegiado es clase entonces en el bolsic red class listo vamos a ir al otro le vamos a decir en el bol en el bolsic red class listo luego vamos a básicamente poner las contraseñas en crisis encriptadas entre service password encryption en el otro lo más que el completo service password encryption perfecto entonces ya tenemos las contraseñas encriptadas como tal aparte de las ya pusimos el hostname y ya pusimos la contraseña de nuevo privilegiado listo entonces nos falta realmente que nos falta configurar la la contraseña del acceso por telnet como lo hacemos line bte 0 15 listo ahí le ponemos el password le vamos a decir password y me dice que la contraseña del telnet realmente es cisco te vamos a utilizar expresa password cisco te bien que es la que voy a utilizar cuando entre por telnet entonces luego le digo login listo luego le digo exit y perfecto ya tengo la contraseña tanto la contraseña de consola como la contraseña de telnet y la contraseña de modo privilegiado es que me falta me falta poner esta ip al switch entonces vamos a decirle bueno cómo se le pone la ip al switch vamos a decir la interfaz fila en uno por defecto que es donde viene entramos a esa interfaz y luego le decimos y padres y padres y le vamos a poner la ip que vemos en el switch entonces este es el switch 2 básicamente es este debemos poner esta dirección es bien 192 puntos 168 puntos 0.3 espacio la máscara es que máscara maneja este tipo de este tipo de equipos como la dirección es clase c va a manejar estas 255 255 255 0 pero lo que le vamos a poner acá 255 255 255 0 o eso es porque es clase c pero como no lo hemos visto en las clases no lo no lo estoy nombrando y luego encendemos el puerto no shoot down perfecto ya hicimos la configuración en ese switch vale vamos a mirar el otro switch ya configuramos hasta el el password de telnet es lo que vamos a hacer es interfaz filan 1 perfecto luego ip address y la dirección de él es 192 168 105 192.168.100.5 con la misma máscara de subred que habíamos visto antes y luego no está perfecto entonces vamos y vamos a mirar lo siguiente vamos a mirar que éste tenga en que acá tuve un error porque porque la dirección era 103 y yo puse la 03 como vamos a modificarlo estamos todavía en la interfaz entonces yo le puedo decir bueno no ip address por si les pasa y luego vamos y le decimos a listo ip address 192 168 103 y ya tenemos como tal la configuración de este equipo de la ip de este equipo y también tenemos la ip de este equipo como vamos a probar eso vamos a hacer un ping desde acá entonces podemos entrar al command prompt y acá decirle bueno ping y a quien le vamos a hacer ping a 192 168.100.3 vamos a ver si ese ping responde normalmente el primero se cae y vamos a ver el primero se cae y los otros ya y me respondieron miren que aquí yo ya tengo respuesta listo entonces perfecto ya y ya sabemos que bien y vamos a hacerle la pregunta al 100.5 ya miramos el 100.3 ahora vamos a mirar el 100.5 recordemos el primero normalmente falla deberían fallar el primero pero de ahí para adelante ya debemos tener conexión es perfecto ya tenemos la conexión como tal entonces la idea es probar tanto este equipo que se va a conectar por consola como este que se va a conectar por telnet pues voy a escribir acá una cosa vamos a escribir acá voy a escribir acá bueno con h1 para que me quede la letra grande voy a escribir contraseña telnet bueno voy a escribir telnet la contraseña dijimos que era cisco cisco t perfecto listo ahora dijimos que la contraseña de modo privilegiado vamos a escribir acá modo privilegiado es cual entonces a esa le pusimos class y la contraseña de consola le pusimos realmente a esa le pusimos cisco la de arriba también en minúscula esta le pusimos cisco t listo voy a escribir un br simplemente un salto de línea para que ustedes vean bien la diferencia acá vamos a poner también un salto de línea y aquí tenemos nuestras tres contraseñas que va a pasar cuando yo entre acá por consola voy a entrar voy a decir le voy a entrar por el terminal que sería la consola perfecto vamos a sacarlo de todo como decirle exit contra el zeta exit y ya es acá cuando yo entre pueda volver a entrar por la consola entró que va a pasar el me va a pedir una contraseña como yo entre por consola revisemos que la contraseña es cisco entonces vengan a ver si yo puedo utilizar un programa que se llama carnec para ver carnec.exe perfecto ejecutarlo y vamos a ver qué tal nos funciona entonces la contraseña de consola es cisco no no está funcionando me dio un error que hay omitir vamos a ver si ahora si deja no está funcionando bueno perfecto es la contraseña es disco le pegue cisco cisco y él me deja entrar porque porque es la contraseña de la consola y estoy entrando por consola exit voy a darle ahora cisco t y él no me deja entrar listo chicos no me dejo entrar porque por consola necesariamente de utilizar cisco para entrar pero cuando vaya a entrar por telnet debo entrar con cisco t entonces vamos a entrar está no entro por terminal sino por el command prompt por donde dice el ping ahora vamos a darle telnet espacio y la dirección yo quiero entrar a 192 168 103 192.168.100.3 enter entonces él me dice que la conexión estuvo perdida vamos a hacer la prueba por acá vamos a intentar conectarnos por este les vamos a decirle que no es por ssh sino por telnet 192.168.100.5 a ver si me deja conectar perfecto me dejó conectar la 5 entonces vamos a mirar ahorita si me falta un comando en la 3 y qué pasa la contraseña que él me va a pedir para entrar es cisco te voy a escribirle cisco que es la de consola cisco solamente cisco enter no me dejó pasar pues ahora la que le voy a escribir es cisco te vamos a escribirle cisco te cisco te tiene que él me deja entrar cuando yo le de enable él me va a pedir la contraseña de modo privilegiado que para el caso es clase yo le voy a decir class perfecto pues si yo le doy acá show running config pues hay un error que dejamos no mentiras yo sí hice el service password encryption pensé que se me había olvidado es perfecto ahí ya quedó todo todo está encriptado entonces vamos a intentar entrar a telnet con 192 entonces vamos a ir a telnet y la dirección es 192 168 punto 100 punto 3 le damos conectar y él me dice que no hay una sesión porque vamos a ver pues vamos a intentar conectarnos vamos a entrar desde el switch entonces él me está pidiendo la contraseña de consola que es cisco perfecto le doy enable me dice venga necesito la contraseña de modo privilegiado cuál es clas entonces aquí va a ser clas perfecto pues acá le voy a decir show running conflicto para mirar si en las líneas vt y tenemos configuración y miren que las líneas vt yo no tengo configuración yo no le puse un password les vamos a hacerlo desde las líneas vt y entonces yo le voy a decir line vt y 0 15 bueno acá configure terminal ha faltado y ahora sí line vt y 0 15 con ese line vt y 0 15 yo ya entré y le voy a decir password y cuál es el password que yo debo ponerle cuando sea por telnet en el line vt y 0 15 que es el de telnet pues voy a ponerle cisco t entonces va a escribirle cisco t enter y luego le vamos a decir éxito listo pues yo le voy a poner acá para que se encuentra que no pasa nada exe el login igual es ya lo tenía y perfecto en ese caso realmente ya tenemos acceso entonces vamos a probarlo vamos a probarlo ya no por acá si vamos a probarlo otra vez por el command pronto voy a darle en el command pronto y voy a hacer que entre por telnet es lo mismo vamos a escribirle telnet y la dirección que sería 192 punto 168 punto como yo quiero entrar es a este switch la dirección va a ser 103 entonces 100.3 enter me pide un password cuál es el password que me pide el de consola que va el de consola no el de consola no porque yo estoy entrando es por telnet entonces me va a pedir es el de telnet cisco t vamos a probar si eso es cierto entonces voy a ponerle cisco primero cisco que es el de consola enter no me deja pasar pero si yo le pongo cisco t él inmediatamente me dejó pasar vale entonces perfecto cuando yo le de enable qué pasa qué password me va a pedir él el de modo privilegiado que es clas que si yo le escribo el clas ya puedo entrar como tal y ya entre por telnet vale entonces espero que haya sido suficientemente claro que dios les bendiga espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones